Salió este señor y va a hablar del tema del combustible. Escuchemos para que Grecia los sazones. Somos un país sin combustible y vendemos el combustible tal vez más barato del área, uno de los más baratos del mundo. De acuerdo, pero cuando le subamos el precio del combustible van a subir algunos servicios y algunos precios. El particular que tiene que comprar el combustible a más precios enseguida va a buscar la justificación para subirle el precio al transporte. Y el productor agropecuario que tenga que comprar diésel a un precio más alto le va a querer subir el precio a los alimentos. Y sin embargo todos estamos de acuerdo con la medida. Todos estamos de acuerdo con la medida hasta que un día parezca que un producto cuesta un poquito más o un poquito menos. Por eso yo decía en el pleno, el tema de las medidas estamos, además las vamos a discutir en la asamblea para poder tener un debate conectivo. Son medidas que hay que aplicar ya porque están todos estos desbalances macroeconómicos pero todas las tenemos que aplicar en su conjunto de manera adecuada siempre teniendo una medida hacia quien, hacia las personas que pueden ser más afectadas con cada medida. Nosotros siempre tenemos que decir, cada medida que vamos a aplicar, cómo afecta a las familias y a las personas que están en situación de más vulnerabilidad. Cómo afecta a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, cómo afecta a las personas a la tercera edad. Ir buscando mecanismos que nos permitan proteger para que no nos crezcan las desigualdades sociales para que las afectaciones no sean. Porque todas de inmediato provocan determinadas implicaciones pero a la larga que hacen, ordenan. Y si no las aplicamos, siguen creciendo las desproporciones y no tenemos ninguna acción correctiva para poder ordenarla. Ese es uno de los conceptos que hay que defender cuando discutamos toda esta. Pero bueno, seguir centrado en la lógica de lo que quería explicar. No, no se está en clara, Canel. Y sobre todo, sobre todo. ¿Sobre todo qué? En el año del 2020, Trump, cuando le quedaban ocho o nueve días para abandonar la presidencia, para entregar la presidencia a los Estados Unidos nos incluyó en una lista de países terroristas. El mundo te cierra. Eso lo hemos explicado miles de veces. ¿Qué país en el mundo puede funcionarse en crédito? ¿Ustedes creen que un país se puede desarrollar o puede trabajar con cuentas corrientes? Es como trabajamos nosotros. O sea, ¿qué nos entró? ¿Y en qué lo repartimos? Cuando la lista de lo que hay que repartir, lo que hay que asegurar es mucho más grande que lo que entró. Ah, yo no puedo con él. En el mundo, todo el mundo trabaja con crédito. Y con préstamos. ¿Verdad que eso se pone bueno aquí? Ah, yo no puedo con él. ¿Ustedes se creen que los únicos que nos demoramos en pagar o incumplir en el mundo, todo el mundo debe? ¡Oye! Y todo el mundo tiene cuentas vencidas también. ¿Cuál es el país que más dinero es en el mundo o que tiene las deudas más grandes en el mundo? ¿Ustedes? ¿Ustedes? Lo que pasa es que a nosotros nos aplican la que no le aplican a nadie. Quédate, pérate. Ustedes es, pero ustedes no tienen crédito. Ustedes no tienen crédito. Ustedes están en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. ¿Supuestamente? Y aquí todo el mundo tiene que subir el precio del combustible. Pues somos un país sin combustible y vendemos el combustible tal vez más barato del área y uno de los más baratos del mundo. ¿De acuerdo? Pero cuando le subamos el precio del combustible... Mi amor. Primero que nada, Canel. Espérate, espérate. No, una cuñita. Canel, sigues en la lista de países terroristas, mi amor. Ahora dilo sin llorar. ¿Cómo te lo ves? ¿Azón? Dime algo. Escúchame para acá. En la voz de mi ilustre tía Lucy Sosa. ¡Que me maten ya! Yuno, tú sabes lo que viene atrás. Ay, yo no lo soporto a él. Yo no soporto ni cómo habla. Yo nunca he escuchado a un hombre que haya dicho nada hablando tanto. ¿Cómo coño tú hablas? Ay, Dios, malas palabras. Mira, mira, mira. Primero, de los productores de la película, todo el mundo censuremos, total, si todo el mundo censura. ¿Te acuerdas de aquello? Total, si todo el mundo censura, viene la nueva producción, no paguemos, total, nadie paga. No. Hay que tener... Dios mío, este tipo... Él dice... Él dice... No, porque... Es verdad, es verdad, hay países que están un poquito atrasados en sus pagos y cosas así, pero ningún país se ha parado como se paró Fidel Castro, el FIFA, el cericero andante, el que se lo está tragando la piedra. Nadie se paró públicamente en un discurso y dijo, y no vamos a pagar porque la deuda es impagable. Así que, métetela. Sin vaselina. No te vamos a pagar. ¿Y qué vas a hacer? Están recogiendo lo que sembraron. Están recogiendo lo que sembraron. ¿Tú me entiendes? Y mira qué buen ángulo, qué buen punto has puesto, Oresia, porque recordar que del tema, ¿te acuerdas del juicio de Londres y todo el dinero que se está peleando en el juicio de Londres? La deuda mayoritaria es el señor Fidel Castro. Vayan a la puta piedra. Ay, perdóname, francés, que yo quiero levelo, levelo. Levelo. Es que saca lo peor de uno, mi amor. Yo no puedo decir que saca lo peor de una. Saca lo peor. Sí, así. Es de este señor, pero además, lo más importante, lo que yo veo, a ver qué ves tú y qué ve el chat, mis amores. Se dan cuenta de lo que siempre decimos, por qué no se puede levantar el embargo. Mis amores, hablen bajito porque estoy transmitiendo que esto aquí, tú sabes, públicamente con todas las familias alrededor. Con las familias, con las familias. No, gracias a Dios, mis hijos, ya se fueron para la escuela, si no está fuera la mazamba. No, mira, te diste cuenta, te diste cuenta que yo no voy a poder mirar eso de nuevo desde el principio porque yo no soporto, yo no soporto la cadencia de su voz. Me parece muy pesado, me parece muy tedioso. Es como... Entonces, te das cuenta que él no termina las oraciones. No, porque... se va a decir, bueno, 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 Entonces, él pone unas notas agudas en ciertas palabras para hacerse que está diciendo lo importante. No, porque... Y bueno, ay, muérete ya, coño. No, pero la verdad, yo creo que la parte que mejor ejemplifica eso es cuando dicen, ¿ustedes saben cuál es el país que más debe? Pero tú viste los tres gatos que al público, son tres gatos. Responda, responda, señor, si usted hace una pregunta, si yo les digo a ustedes aquí ahora mismo, por favor, y yo no soy... Yo soy una youtuber porque llegué y me de paracaídas porque esto para mí es un medio para poder hacer activismo. Yo nada, fíjate eso, porque yo soy una guajira. Pero yo sí te digo a ti, ¿de qué coge...? Ustedes saben quién es la mujer, qué sé yo, que se ganó el Miss Universo? Yo te tengo una respuesta. Yo si yo te digo, ¿ustedes saben cuál es el influencer cubano más importante de toda Cuba? Yo no puedo quedar así, yo tengo que decir, Alexander Otavola, ¿me vas a entender? Es así. Ah, no, fíjate, son manipuladores, pero cuidado, cuidado ahí, que es una técnica de manipulación, ¿vale? Es la locura y su gagueo y su no poder hablar y su inestitud. Hay una técnica de manipulación ahí que cuando dicen... Él tiene voz de mentiroso compulsivo. A ti te encanta la psicología. Yo sé que te encanta la psicología, tú eres como yo en esa parte. Él tiene voz de mentiroso compulsivo, ¿tú me entiendes? Entonces, es, no sé, por eso es que cae tan mal, por eso es que cae tan mal, porque es que, como yo sé que me estás mintiendo, ya coge una sobra y ahúzcate de los tarros, por favor, ya. Exactamente. Y ahúzcate de los tarros que mala eres. Pero además le estás diciendo al pueblo, o sea, aparte es el peor mensajero, tú sabes, como a qué va y no mates al mensajero, no, es que te tenemos que matar porque cada vez que te literas, por el cañarme la boca, sí, pero sí, no, pero sí, ok. Niña, que te lleguen la lista. Niña, déjame regresar a ganar, díselo, díselo. Tú dicen, mira esto, mi amor, no hay más diferencia social que tú viajando el mundo entero con la borda de tu mujer y tú y Castro, que nunca, y no hay más diferencia social que Alejandro, Alejandrito Castro teniendo un pantry completo de comida para gato mientras el pueblo cubano está fajándose por un pan con moho, un pan verde, ¿tú me entiendes? No hay diferencia, no hay más diferencia, la diferencia social la crearon ustedes, la diferencia social la creó la familia Castro Ruz, esos fueron los que crearon las diferencias sociales, ¿tú me entiendes? Desde el principio, entonces no empiecen ahora, de que si no sé qué, no, vamos a empezar, el primer dictador maniático, psicópata, Fidel Castro Ruz y su hermano y todos los que lo siguieron y este es un títere cabecepe, cabecepiñata, mentiroso compulsivo, ¿tú me entiendes? Hablar de diferencias sociales, mi amor, tu mujer no tendría una cartera de 10, que la mire, a mí me gustan las cosas de lo que soy, una cartera de 10 mil dólares, que no sé qué coño llevo en la cartera porque no la suelta, y tú me vas a hablar a mí de diferencias sociales, tú me vas a hablar a mí de diferencias sociales, que el cubano a veraje no ha comido una langosta en 30 años. Por favor, por favor, conclusión, niña, quítame el micrófono, no, 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 no es un optimismo descabellado, infundado, ni mucho menos. Es que no hay otra salida a este fenómeno. O sea, como están las cosas, no hay otra salida. Ya te digo, el escenario internacional se les pone mucho peor cada día.